Dar la bienvenida a los señores y las señoras miembros de la cofradía del hojaldre y como no a su gran maestre Francisco Javier López Marcano y consejero de turismo del gobierno de Cantabria. Excusar la ausencia del consejero de ganadería, copatrocinador de la feria del hojaldre, una de las señas de identidad ya de nuestras fiestas de la Virgen Grande. Hace siete años comenzamos con esta andadura de introducir la feria del hojaldre dentro de nuestro programa festivo y ya ha tomado ese cariz de fecha inalterable. Ya tiene su puesto dentro de nuestro programa festivo, tiene su identidad propia y va a ser imposible, espero, sacarla de este programa de fiestas porque es un verdadero éxito. Y como no, el gran capítulo de la cofradía del hojaldre. Más ya de doscientas personas que van a integrar a partir del próximo domingo la cofradía con mayor número de socios de nuestra ciudad y que poco a poco con el paso del tiempo, con mucho esfuerzo y mucha dedicación han conseguido posicionar el hojaldre en el lugar que le corresponde dentro de nuestra gastronomía nacional. Como no, un agradecimiento a todos ellos y a su gran maestre. Y felicitar a los nuevos cofrades que van a tener el honor de serlo a partir del próximo domingo, representantes de nuestra sociedad, Torralaveguense y Cántabra, que van a lucir a partir del próximo domingo con orgullo esas capas y esos gorros que les hacen no solo estar obligados a defender el hojaldre, sino también a defender su ciudad. Inauguraremos la feria el próximo día 20, a las 11 de la mañana. Haremos un acto inaugural con las autoridades a las 12. Posteriormente habrá un acto de elaboración de cocina por parte de la Escuela de Talento Joven de la ADL y el Grupo Alegría cerrará la agenda del sábado con una actuación a las 8 de la tarde. El domingo tendremos la apertura de las casetas a las 11. El desfile de las cofradías que asistirán invitadas al gran capítulo de la cofradía del hojaldre será a las 12 del mediodía. Y a partir de entonces, todos preparados para el gran capítulo que tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina a la 1 del mediodía. Le voy a dejar al consejero, que de nombre del gran maestre, aunque es por todos ya conocido, también mi felicitación. Y cerraremos la feria y el día con la actuación del Grupo Recuerdos a las 8 de la tarde. Sin más, reiterar el agradecimiento del Ayuntamiento de Torre la Vega, tanto a la consejería como a la cofradía del hojaldre. El agradecimiento también a la consejería de Ganadería y Desarrollo Rural por financiar la feria del hojaldre. Y invitar a todos los torlaveguenses a que disfruten de este acto emblemático ya de nuestra ciudad durante el próximo fin de semana. Permítaseme antes que felicite al alcalde y a la corporación, porque han propiciado que la ciudad muestre en estos momentos su cara más dinámica, más bulliciosa, más participativa, y lo haga dentro de un ambiente tranquilo y festivo, en el que no hay, casi casi vamos a pasar al ecuador de las fiestas, no hay afortunadamente ninguna incidencia que lamentar. Éxito total. La gente ha decidido que la ciudad, la calle, es la sala de estar de sus casas. Y ya han salido y hemos salido. Y nosotros, como viene siendo tradición, este fin de semana hacemos lo mismo. Salimos a la calle con nuestra esencia, con nuestro carácter más participativo. Cada vez se va haciendo más obligado agradecer a la ciudad como nos acoge y como nos recibe a los integrantes de la cofradía que hemos, como ya se ha dicho, llegado, estamos a punto de llegar a esa cifra muy respetable de 200 cofrades. Participamos de la feria dirigidos por el ayuntamiento y como estrechísimos colaboradores. Y como tales nos corresponden algunas acciones. Por ejemplo, nos corresponde ocupar las casetas, ocuparnos de la distribución y de la ocupación de las casetas. 12 casetas, en la muy torlaveguense Plaza Mayor, en las que estarán presentes confiterías de la ciudad, por supuesto, y también algún emprendedor que participa de ese mismo carácter dinámico y entusiasta como son chocolates Montpère, Siderit, la ermita, la cofradía del queso, la cofradía del rujo y el café dormedario. Todos ellos harán un esfuerzo organizativo porque no es fácil en ese fin de semana hacer compatible atender los obradores, atender los despachos y también la feria. Hay mucho mucho trajín, pero ahí estarán todos ellos. Y ese será un punto también de encuentro en el desfile también tradicional de la cofradía del rujo y de nuestros amigos que vienen de Cantabria, por supuestísimo. Todas las cofradías de Cantabria han confirmado su presencia, pero también de Asturias, también de Galicia, también de Navarra y también de Castilla y León. Tenemos en este preciso instante la presencia de 15 cofradías desde el espárrago de Navarra hasta el centollo de Ogrove, el desarme de Oviedo, el búsqueso Gamoneu, etcétera, etcétera. El vino de la Rioja, en fin, que estaremos extraordinariamente acompañados. Y por lo que respecta al gran capítulo, mantenemos el horario de ediciones anteriores. Tenemos un punto de encuentro que es a las 11 de la mañana en el corazón de la ciudad, en la calle Seracín Escalante, en la cafetería Papillón. Y a partir de las 12 iniciaremos por la zona céntrica al desfile acompañados por grupos folclóricos. Por Pito, Tambor, la gente de Cabezón que viene todos los años, los piteros de Cartes que se suman también este año, las danzas de Thanos, etcétera, etcétera, y accederemos a la una con entrada libre al teatro Concha Espina que generosamente nos cede desde el ayuntamiento de la ciudad. Y allí el cuerpo central de ese acto que viene a durar una hora más o menos y al que todo el mundo tiene libre acceso, la entrada es gratuita y vuelvo a repetir que estaremos acompañados además de por las cofradías, por Julián Revuelta, Malvis de Thanos y por Nanda Güeros que interpretarán una canción cada uno en momentos muy concretos del acto del capítulo y accederán a la condición de cofrades José Antonio Capellín Cano que es una persona de la ciudad de profesión corredor de seguros, María Luz Fernández Fernández la presidente del colegio de enfermería de Cantabria, José Luis Fernández González empresario afincado en Madrid torlavense por los cuatro costados que añade un punto de emotividad altamente sensible para todos los cofrades porque su padre fue fue cofrade y fue un torlavense hasta la médula a lo largo de toda de toda su vida que solo la fatalidad truncó hace hace dos años. Alberto Marchante psicólogo y conocido sobradamente porque es el gerente de la asociación montañesa de ayuda al toxicómano José Juan Fuentebella González confitero de la ciudad hijo de confitero y nieto de confitero de la pastelería blanco Pedro José Prada Gómez jefe de servicio de oncología radioterapica en el hospital Martínez de Valdecilla y una autoridad más allá de nuestras fronteras regionales con mucho nacionales con mucho un honor tener a a Pedro José Prada entre nosotros como a los demás Sergio Arraigada Sollos que es el director de marketing del Racing Club de Santander y finalmente nuestra la cofrada de honor con la que mantenemos desde hace unos días contacto estrecho para ir hablando de los pormenores del acto y demás Susana Griso Raventos y termino haciendo ese llamamiento a todos los torlabenses para que continúen con este espíritu festivo participativo dinámico y colectivo es un placer es un gusto recorrer la ciudad y comprobar a cada paso que das lo que ha conseguido esta corporación liderada por su alcalde a la hora de transformar en un hecho colectivo nuestras fiestas siempre lo dije hay que hacer lo imposible para que la calle sea para los ciudadanos tan cómoda como la sala de estar de su casa y en estas fechas a mi me parece que ese es el principal mensaje que transmite que nos está contando la ciudad así que nada estáis todos invitados muchísimas gracias por acompañarnos por seguir con con inquietud y con generosidad las cuestiones de de la cofradía de la cofradía de la cofradía